Tú no quisiste escuchar, planes que sobre la duda Te voy a pensar lo mejor, evitar la tentación Y esa llogación madrugada Tanto que decíamos que el sol Que el pelo nunca quema Tanto que te quise convencer Que me olvide de mí, si soy yo, ¿cómo no? La, 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 la De mí no solo escucho La, 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 la No tienes nada mejor Tengo tanta emoción Tengo que perderte, no volver Sé que mejor un tiempo ya lo dejo ser La, 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 la De mí no solo escucho La, 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 la Me voy a pensar en mi madre Y me he terminado a pasar Que por mi vida me voy a decir No es que sea como quererte solo No es tanto de mi actitud Suprema, fría, mora Saber todo lo que manuelta No es que me crees que me he perdonado Pero es que no puedo más Es que se me pierden a saber No es que le decíamos Mi alma Me vuelve todo mi nuria Canto que me quise convencer, no me deja en mi, soy tuyo como no. La, 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 el mío solo escucho. La, 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 hoy tienes nada mejor que tu es tanta emoción. Te lo he perdido, te lo he perdido, te lo he perdido. Te lo he perdido, te lo he perdido. ¡Suscríbete al canal! Es nada mejor que aprieta una emoción Me detienes de cómo voy a Lléname el corazón que no lo lejos sea La, 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 la Te vienes con el suyo La, 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 la Que no te empiezo a animar Si no te miro a pasar Mejor no lo hagas por mí Que sé cómo quedarme solo